¿Alguna vez pensaste en aprender las estrategias digitales de un influencer? Con el Masterclass Digitalízate como influencer, entenderás cómo funcionan las redes sociales, sus algoritmos, formatos y todas las herramientas que te permitan tener redes sociales exitosas. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.